Bien, empezamos entonces con gráficos. Habíamos comentado otro día brevemente que había en gráficos muchas modificaciones y novedades en estas últimas versiones de Excel, puesto que a nivel de diseño siempre mejora cada vez más en este sentido las nuevas versiones. Bueno, ¿cómo se trabaja con gráficos? Vamos a trabajar con este conjunto de datos que tenemos aquí y ayer rápidamente explicamos los diferentes tipos de gráficos que había. En este caso, este, este, este y este, los primeros de las cuatro filas son iguales, decíamos, solo cambian la representación, este en vertical, este en 3D, este en horizontal y este en horizontal en 3D. Este, este, este y este funcionan también igual, este, este, este y este funcionan también igual. Este es el único que cambia un poquito, que pone las columnas en vertical en 3 dimensiones, una al lado de otra de las diferentes series. Bueno, entonces vamos a ir poco a poco, vamos a manejar cualquiera de estos. Me da igual este, este o este o este, porque ya digo que son iguales, exactamente iguales. Vale. Y para ello vamos a trabajar desde cero. No quiero que me coloquéis el cursor dentro de una tabla y me creéis una gráfica porque al final no nos enteramos muy bien de qué es lo que estamos haciendo y lo hace solo Excel. Vale. Entonces, quiero que dejéis el cursor fuera de la tabla, cualquier parte de fuera de la tabla y a partir de ello vamos a explicar cada apartado de cómo crear el gráfico correspondiente. Vale. Vamos, por ejemplo, con este 3D, el primero de la segunda fila, 3D. De momento, como veis, como tengo el cursor fuera de la tabla de datos, no hay nada. No hay nada. Vale. Lo que sí que aparece, evidentemente, como siempre en Excel, en Word, en estas últimas versiones, es una gráfica, perdón, una gráfica, una barra de herramientas específica para gráficos. Vale. Herramienta de gráficos. Voy a hacer un par de capturas de pantalla de esto y continuamos. Bueno, lo primero de todo sería seleccionar los datos que vamos a mostrar. ¿De acuerdo? Vamos a seleccionar los datos que vamos a mostrar. Entonces, bueno, en este caso voy a coger el nombre y el número de hijos que tiene cada una de estas personas. Vale. Entonces, para ello, selecciono la zona de gráfico, que en principio ya digo que está vacía. Y empezamos en diseño con la selección de datos. Vale. Selección de datos. Bien. Entonces, ahora tenemos en seleccionar datos. El nombre de la serie. Hemos dicho que vamos a coger los hijos. Y los valores, los números. Esta sería nuestra primera serie. ¿Vale? Tenemos ahí hijos como nombre de la serie. Y los valores, los datos que tiene debajo. Este sería el resultado visual a la hora de seleccionar los datos una vez cogida la primera serie. ¿Vale? Como veis, abajo, en el título horizontal que tenemos, aparecen números, ¿no? 1, 2, 3, 4, que estaría representando cada uno de los nombres que ha sido seleccionado. En este caso, evidentemente, no queremos que aparezcan esos números. Queremos que aparezcan los nombres asociados. Por lo tanto, aquí en editar, vamos a coger y seleccionar esos nombres. El rango de rótulos, estos de aquí. Y ya veis que aparecen ya automáticamente abajo los nombres de las personas. Podríamos querer agregar más series. ¿Vale? La serie es esta morada, dijéramos. Y a partir de eso, bueno, queremos trabajar para hacer comparativas. Bueno, porque damos a agregar, agregamos otra serie. Imaginamos ahora que queremos la antigüedad. Y los datos de la antigüedad son los de abajo. Bueno, pues ya está seleccionado. ¿Veis? Otra columna más añadida. En este caso, es el morado clarito. Y más de lo mismo. Si queremos volver a añadir otra serie más, el nombre de la serie sería trieños. Y los valores los seleccionaríamos aquí abajo. Bueno, ahí está. Le damos a aceptar. Y tenemos nuestra gráfica hecha. Una vez hecha la gráfica, a lo mejor nos surge la necesidad de meter otra serie más. Pues nada, vuelvo a seleccionar datos. Y le digo agregar el nombre de la serie y las horas extras. Y abajo, pues estas horas extras, por ejemplo. ¿Vale? Como veis, se agrega otra columna más. A nuestra tabla. Bueno, una vez hecho lo gráfico. Ahora es muy fácil este tipo de cosas. ¿De acuerdo? Y me gusta otro diseño de los que hay marcados. Pues simplemente es pulsar en él. Vamos a ver. Bien, si seguimos con esos pequeños detallitos. Nivel de diseño, que son muy fáciles. Veis aquí todas las opciones que hay para cambiar. De manera rápida, sencilla. ¿Vale? Muy fácil. ¿Vale? Bueno. Y siguiendo un poco con esta barra superior. Esta cinta de opciones. De diseño. Veamos por ejemplo que desde aquí podemos cambiar el gráfico. Directamente. A otro tipo. Estos son los que aparecían cuando los inserté. ¿Recordáis? Las barras verticales. Luego las mismas barras verticales en tres dimensiones. Las líneas que eran en horizontal. En lo mismo pero en horizontal. Luego están las barras que es lo mismo pero en horizontal. Bueno. Por ejemplo, vamos a cambiar a barras en tres dimensiones. Es muy fácil de entender. Lo que supone. ¿Vale? Y bueno. Continuamos. Más cosas. Luego ahora vamos a ir cambiando poco a poco cada una de las cosas que tenemos. ¿Vale? Entonces el funcionamiento es siempre el mismo. Si yo quiero cambiar algo referente a estas columnas, pulso en estas columnas. Si quiero cambiar algo referente al título, pulso en el título. Si quiero cambiar algo referente a los nombres de aquí, en este caso de la izquierda, nombres de la serie, pulso aquí. Los nombres. Si quiero cambiar el fondo, pulso en el fondo. Si quiero cambiar los números de las X y Y, vamos a decir, cambio ahí. Si quiero cambiar el fondo de todo el gráfico, ahí. ¿De acuerdo? Pues va a ser muy importante donde pulsemos para que en la parte de la derecha aparezca un menú en el que se nos informe qué podemos hacer a nivel de cambios con esa zona. Por ejemplo, título del gráfico. ¿Veis? Formato del título. Hago un clic en el fondo. Formato del área de trabajo. ¿Será? Bueno, formato de ese área. Un clic aquí. Dar formato al eje. Un clic aquí. Dar formato a la serie de datos. ¿De acuerdo? ¿Lo entendéis? Esto de aquí a la derecha no. En principio debería salir solo con hacer doble clic. La primera vez doble clic. ¿Sí? Bueno, vamos por ejemplo al título del gráfico. Título del gráfico. Hay dentro del título del gráfico dos categorías. Opciones del título. ¿Vale? Que nos lo pone aquí. Y opciones de texto. El texto que se escribe dentro del título. Vamos a opciones del texto que es ahora mismo lo más sencillito. En opciones del texto tenemos también a su vez tres categorías más. Como veis se puede personalizar al máximo. Aquí se puede hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, relleno. Relleno del texto que tenemos. Con un degradado. Por ejemplo. Un degradado. ¿Veis que el título, el texto ha cambiado? Tenemos un degradado ahora de blanco en la parte de arriba a moradito en la parte de abajo. Bien. Bueno. Esos degradados se pueden cambiar. Es todo muy sencillo. Es pulsar e ir viendo las opciones. ¿Vale? El degradado que quede menos... De más clarito a más oscuro. Pero bueno. En menos tiempo. Por ejemplo, con tres marcas solo. Solo con dos. De blanco a morado. Bueno. Lo puedes hacer transparente. Lo puedes colocar más arriba, más abajo. O más brillo. Contorno de texto. Fijaros. Una línea alrededor del título. Línea alrededor del título. Claro. Si te aparece lo de línea sólida. Pues si línea no hay más. Aquí abajo ya no hay más opciones del menú. Pero si le pones línea sólida te aparecen más opciones del menú. Que sería cuestión de colocar o personalizar ese tipo de línea. Si la quiero más ancha, menos ancha. De un color, de otro. Con relieve, sin relieve. Bueno. Son demasiadas quizá opciones para colocar un simple título. Al fin y al cabo. Pero bueno. Que sepáis que se puede personalizar ahí al máximo. Y esto solo dentro de opciones de texto. ¿Vale? Y dentro de opciones de texto. Esta. De contorno y relleno de texto. Luego está la opción. Dentro de opciones de texto. De ir a esta de... Este tipo de efectos. ¿Vale? La segunda sub-opción. Efectos de texto. Si desplegáis podéis ver, por ejemplo, que se pueden poner sombras. Sombras al título. Todos estamos aplicándolo sobre el título. Puesto que lo tenemos seleccionado. A la sombra le podéis cambiar el color de la sombra. Con transparencia, ángulos. Bueno. La verdad que se pueden hacer infinidad de cosas. Quizá demasiadas también. Vuelvo a lo mismo. Que si en tres dimensiones. Que si giro. Bueno, este texto no está en tres dimensiones. Por lo tanto, estas opciones están deshabilitadas. Y más. El ajuste del texto. Cuadro de texto este. Dentro de opciones de texto. Hay cuadro de texto. Cuadro de texto sería lo que le rodea. Pues dice, por ejemplo. Que está centrado en el medio. Centrado en la parte inferior. Arriba. Bueno. Dentro de lo que es esa zona. Del cuadro de texto. Que ahora mismo es. Un poco pequeña. Pues puedo colocar el título. Más arriba. Más abajo. Según quiera. Vale. Girar el título. Como veis. En este caso. Hacer pocas cosas más. ¿Visto? Hacemos un clic ahora sobre el fondo global del gráfico. Bueno. Sobre el fondo del gráfico lo mismo. Doble clic. Sacas el menú. Si es que no lo tienes. Y luego. Y luego. Pues lo mismo. Tiene categorías. Opciones de gráfico. Opciones de texto. Y dentro de esas a su vez. Relleno de línea. Efectos. Tamaño y propiedades. Opciones de texto. Pues contorno. Efectos. Cuadro. Son todas opciones muy sencillas. De entender. Por ejemplo. Con degradados. Que simplemente. Bueno. Pues podéis ir. Podéis ir. Viéndolo. Como funciona. Muy sencillito. Ya digo. A veces activas. Esto. Como por ejemplo. La línea sólida. Y. Te aparece más. Sub opciones. De cómo colocar. El color de la línea. El tipo de línea. Así punteada. O discontinua. Esquinas redondeadas. Un montón de opciones. Bueno. En este caso. En efectos. Podemos darle. Una especie de. Nos aprecia. Nos aprecia. Tres dimensiones. Parece ser. Bueno. Podemos girarlo. Las tres dimensiones. Veis. Veis el gráfico ahí. Hacia arriba. Bien. Siguiente. Vamos a hacer clic. En este caso. En el. En los datos. Del eje. Y vuelve. Más de lo mismo. De acuerdo. Dar formato a eje. Categoría. Opciones de texto. Categoría. Opciones de eje. Y dentro. A su vez. Muchas más categorías. Vale. Podéis ir viéndolas. Poco a poco. Ir cambiando. Para ir viendo los. Los efectos. Que se producen. Vamos. En este caso. Sí que me voy a detener un poco. En esta. Opciones de aquí. En opciones. Del eje. Si te lo hagas todo. Por favor. Opciones del eje. Vale. Una vez seleccionado. Esto es de aquí abajo. Mejor. Lo que vamos a hacer. En opciones del eje. Ver lo siguiente. Aquí vamos a poder cambiar. La numeración. Que vemos ahí abajo. En lugar de que llegue a 16. A lo mejor queremos que llegue solamente a 15. Puesto que es nuestro valor máximo. Bueno. Pues le pones. 15. En valor máximo. Y ya veis que. La línea llega solamente hasta 15. Ha puesto menos 1. No me interesa. Quiero de 0 a 15. Así lo tenemos. De 0 a 15. Luego estamos diciendo que. En unidades principales. Vaya de 2 en 2. Podría ser que me interese. Que vaya de 3 en 3. Entonces veis que va. 0, 3, 6, 9, 12, 15. ¿Vale? Estas opciones sí que es interesante. Que las anotéis. Puesto que permite cambiar los datos de los rótulos. Que suele ser un poco complejo si no. Bueno. Si lleguemos un poco más abajo. Vemos. Que estos números. Se puede cambiar el tipo de. Eh. Tipo de número. ¿No? El tipo de número que tenemos. Ponerle decimales. El número de decimales que queremos. Separador de miles. Etcétera. ¿Vale? Incluso personalizar al máximo con esto de código de formato. Bueno. A nivel de formato entonces. Hemos hecho ya. Muchas cosas. Y como veis se pueden hacer más. ¿No? Es cuestión de dedicarle un poquito de tiempo. Pero bueno. Ya sabemos. Más o menos cómo manejarnos. ¿De acuerdo? Bien. Luego. Hay una serie de. Opciones que podemos añadir a mayores en el gráfico. Bastante sencillas también. Que se pueden sacar desde aquí. Mirad. Desde aquí tenemos. Elementos de gráfico. Elementos de gráfico. Está la posibilidad de activar o desactivar los ejes. Fijaros. El eje de las Y. El eje de las. Bueno. Las X serían estas. Las Y estas en principio. Y dentro de ello. Incluso hay subopciones. Evidentemente. Solo el vertical. Quitar el horizontal. En títulos de eje. Vemos aquí. Como marca. El título de aquí abajo. Y el de la izquierda. La manera de editarlo. Ahora. Es simplemente colocarlo encima. Borrar el texto. Y poner un texto. Gráfico. Variado. De información. Y aquí. Eje Y. Con los nombres de. Usuarios. Que luego es más de lo mismo. Si quiero modificar el formato de. De este de aquí. Este título que hemos agregado. Fijaros. Al hacer doble clic en él. Aparecen. Todas las categorías. Que hemos ido viendo. A nivel de. Colores y demás. ¿Vale? Que si el relleno. Que si el borde. Todo eso que ya sabemos modificar. Y que no tiene tampoco. Mayor misterio. ¿Vale? Bien. Más. Etiqueta de datos. Fijaros aquí abajo. Tabla de datos. Con esta tabla de datos. Podemos representar. Pues bueno. Todo lo que son. Las diferentes series. Que hemos ido creando. Que aparecen ahí abajo. Horas extra. Trieños. Antigüedad. E hijo. Y. Sus datos. Reales. Con las determinadas personas. Con esos datos numéricos. ¿De acuerdo? Entonces. Facilita mucho. Lo que es la visualización del gráfico. Y por último. La leyenda. La leyenda. Marca. El nombre de las. Diferentes series. Que hemos creado. La leyenda la puedo colocar. Arriba. Abajo. A la derecha. A la izquierda. En este caso. La he colocado arriba. Incluso. Luego. Puedes modificarla. Un poco más. La posición. Tú coges la leyenda. En el borde. Y cuando salen las cuatro flechas. Negras. Puedo mover. Ese recuadro. Y. A la zona que yo quiera. ¿De acuerdo? Bueno. Por último. Bueno. Desde aquí. Accedemos a temas de colores y demás. Que ya hemos visto. Este mudo. Este mudo. Este mudo. Nos va a permitir filtrar datos que aparezcan en el gráfico. Imaginaros que no queremos visualizar Begoña, Eugenio y María. Si le das a aplicar. Te selecciona los datos. Y. Te quita de esas personas. ¿No? Vamos a aplicar. Y vemos como nos vamos quedando solo con tres. Por ejemplo. O. Suponemos que no queremos ver la serie de trienios. Pues pulsamos ahí. Y se nos ha quitado una de las barras. Y. En fin. Porque lo difícil dijéramos ya de los gráficos ya es buscar lo concreto. ¿De acuerdo? Cosas muy concretas. Si lo dejas en modo general vamos a decir. Pues bueno. Es relativamente sencillo. Pero. Pues ahora se me ocurre que esta fila la quiero colocar en un color determinado. ¿Vale? Pues siempre lo que tenéis que hacer es lo que os comentaba antes. Es pensar que si quiero modificar esto hago un clic en eso. ¿De acuerdo? Y fijaros aquí. Al hacer un clic. Se seleccionan las tres series. ¿Eh? Se seleccionan las tres series. Pues puedo cambiar el color de esa serie en concreto. Ah. Bueno. Esta es la línea. El relleno sería este. ¿Veis? Es colocar. Vamos a coger exactamente lo que tú quieres. Ahí. Pero es que podemos ir más aún. Allá. Con doble clic. Queda seleccionada la serie entera. Pero luego si vuelvo a pulsar. Se selecciona solo esa. Pues solo esa. A lo mejor. Si me interesa marcarla para que destaque sobre el resto. Pues solo esa sería la que queda en rojo. ¿Lo vemos? ¿Lo vemos? Bueno. Y luego un pequeño truquillo. Vamos a decir. Que cuanto menos pues es gracioso. Podemos hacer una autoforma cualquiera. La que nosotros queramos fuera. En ilustraciones. ¿Vale? Cualquier autoforma. Vamos a suponer. Bueno. No sé. Una estrella. Tenemos una estrella aquí. Pues a partir de esas estrellas nosotros podemos definir que la barra que está representando una serie no sea una barra sino que sea una estrella. Esto se hace de la siguiente manera. Copio la estrella que he dibujado. La selecciono con un clic. Y con control C la copio. Selecciono la copio. Control C. Y luego me voy con un clic a la serie de datos. Y le doy a control V para pegar. No se aprecia bien. Pero bueno. Ahí se ha representado una estrella. Hay una estrella. No se aprecia bien porque la estrella es muy cuadrada vamos a decir. Y este valor es muy alargado. Se vería mucho mejor con otro tipo de gráfico. Voy a cambiarlo en un momento. Algún gráfico. Una ilustración de estas. Tendríamos aquí por ejemplo. Pues no lo sé. Vamos a poner el. Esta flecha. Esta flecha. La copio con control C. Vuelvo a lo mismo. Control V. Bueno. Y ahí se ve un poco mejor. Lo que pasa que además como está en tridimensiones. Pues tampoco se acaba de depreciar del todo. Pero bueno. Esa sería la manera de personalizar aún más las barras de nuestro gráfico. Por ejemplo. Ahora nos interesa cambiarle las tres dimensiones. En diseño ya habíamos visto que podíamos cambiar de tipo de gráfico. Entonces desde aquí podríamos volver a las dos dimensiones. Las dos dimensiones de la barra sería equivalente a esta. Ahí tendríamos dos dimensiones. Ahí se vería un poquito mejor la flecha. Por ejemplo. Como veis. En dos dimensiones se aprecia bastante mejor. Imaginaos el color de fondo de lo que es la propia gráfica. Bueno. Seleccionas ese fondo. Y desde aquí puedes marcarle un color. Al fondo. Ese es el borde. El relleno sería este. Sólido. Y vamos a poner un gris clarito. Ahí se quedaría. Incluso ese fondo lo podemos colocar con una imagen. Relleno con una imagen o textura. En este caso me ha colocado la imagen que yo tenía de la flecha. Pero sin ningún problema puedo colocarle una imagen de archivo. La que yo quiera. Por ejemplo, el logotipo del Gregorio. De fondo del gráfico.